Viva Viva Que me querías Viva Desde el día en que te vi Vida no sé No sé lo que sentí Tal vez lo presentí Que me querías Me embriagaste con tu risa Me está ciego Tu presencia Todo en ti Es maravilloso No consigo tanta dicha Soy Feliz Viva Viva Desde que te conocí No existe Un ser igual Que tú Que me sepas Oh Prende Me embriagaste con tu risa Me está ciego Me está ciego Todo en ti Todo en ti es maravilloso No concibo No concibo No concibo Soy 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 Feliz No concibo No concibo No concibo No concibo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.